Bueno, 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 hasta que porque después papi youtube se pone algo estricto y me manda la mismísima vez Si te digo yo que esta gráfica es muy codiciada por los moneros, por el hecho de que tiene un gran potencial ¿Cómo te quedas? Hola, yo soy David del canal Mister Dedo Y hoy tengo que presentar la que yo considero la mejor gráfica Calidad-precio teniendo en cuenta la inflación de hoy en día Para aprovechar un monitor de 144 version Pero oye, te voy comentando desde ahora Claramente no es para jugar todo en épico, 4K y 144 FPS Claro que no Principalmente para jugar pues calidad de medias 1080p a 144 FPS Más o menos que se pueda aprovechar el mismo monitor Por el simple hecho de que ya si tú quieres jugar calidades épicas Claramente necesitas una gráfica muy potente y por ende muy cara Si yo digo calidad-precio no significa que todo va a ser súper barato Y también barato es relativo ¿Por qué? Porque pronto para una persona gastar 200 dólares en una gráfica puede ser económico Como para otra persona gastar más de 100 ya es caro Antes de dar la introducción y decirle cuál es esta gráfica le voy diciendo desde ahora Oigan, todas las gráficas hoy en día tienen una inflación enorme Impresionante, abismal Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Si los mineros hoy en día están comprando cualquier gráfica, cualquier precio Por el hecho de que el Bitcoin está sube y sube y sube Aunque bueno, hay días que puede bajar Ahora sí, antes de inflación esta gráfica tú la podías conseguir a un valor aproximado De 150 dólares de forma usada principalmente Yo voy a hablar en pues valores usados ¿Por qué? Porque se puede conseguir una gran oferta en cosas usadas con un buen potencial Aproximadamente hace dos semanas adquirí esta gráfica Más o menos, ¿cuánto me gasté en esta misma gráfica? Pues aproximadamente me llegué a gastar unos 220 dólares ¿What? 200 dólares por una gráfica que antes costaba 150 dólares ¿Y por qué no vas al punto? Yo quiero saber cuál es la gráfica para buscarlo y ya La gráfica que he obtenido es la RX 580 de 8 GB David o Mr. Redo, no sé cómo me quieran llamar Pues la verdad no tengo el conocimiento como prefieren llamarme si David o Mr. Redo Yo no conozco mucho sobre el mundo de AMD Por favor me podrías poner un equivalente de esa pues RX 580 en una gráfica de NVIDIA Bueno, el potencial que puede ofrecer esta misma gráfica la RX 580 de 8 GB de RAM Una barbaridad Es equivalente a una potencia Hasta yo diría que es mayor Pero eso depende Porque habrá juegos que la de NVIDIA de pronto da más FPS Y la AMD da más FPS y verse versa Uno puede dar menos FPS en otro juego que el otro O sea pues aproximadamente puede ser como una GTX 1060 de 6 GB Oye David, pero hay una GTX 1060 de 3 GB ¿Qué diferencia hay entre una de 3 GB con una de 6 GB? Querido pupilo, la verdad no tengo el conocimiento de por qué la 1060 de 3 GB se llama igual que la 1060 de 6 GB Realmente se debe haber llamado 1060 Ti Por el simple hecho de que este tiene una mayor potencia Ay, pero tiene más potencia por el simple hecho de que tiene más GB de RAM Entonces la RX 580 de 8 GB de RAM tiene más potencia por el simple hecho de que tiene 8 GB y la 1060 tiene 6 GB Realmente una gráfica no se dice que es más potente que otra por la cantidad de GB Porque si la ponemos con ese ejemplo me están diciendo que una 3060 de 12 GB de RAM Que es un huevo la verdad ¿Viene más potencia que una 3070? Ahora sí, vamos a empezar con los Benchmark y vamos a ver qué tan potente es esta misma gráfica Siendo así ¡Empezamos! Bueno, uno de los juegos que más me gusta a mi jugar con control es Rocket League Aquí vamos a poder ver que tenemos unas configuraciones totalmente altas Las más que se puede colocar en este juego Lo malo es que yo puse por error que el límite estuviera en 144 Hz Pero igualmente el objetivo de este video es demostrar que se puede jugar a 144 FPS sin ningún problema Aquí podemos ver que se puede jugar de una forma espectacular Se puede meter goles sin ningún problema Se ve bien fluido aquí jugando Entonces, lo que le puedo decir es que sí Para Rocket League, juego competitivo como esta clase Sí, vas a correrlo sin ningún problema Lo malo es que por tener tantos FPS no va a ser que siempre ganes Vamos a continuar con un juego más conocido El GTA V Con gráficas normales Es como si fuera gráfica media 1080p Ya estamos viendo que tenemos pues 150 FPS Y la verdad es una manera impresionante jugar así Tiene una calidad gráfica muy buena y una fluidez impresionante Me metí en el primer carro que vi Y casualmente fue un taxi Qué tristeza tanto Y tenía que ser exactamente esa Entonces, me metí en el segundo carro que encontré Y bueno, para darle bastante velocidad Y ver cuánto pues FPS puede bajar con tanta carga rápida Ya que estamos yendo en un carro a altas velocidades Y por ende, le exigimos más a la gráfica Que haga más cargas de texturas Y bueno, realmente pues vemos que no baja nada Entonces vamos a un lugar muy explícito De lo que es GTA V Uno de los mejores lugares que podemos visitar Sí, un lugar donde se trabaja y se puede ganar bastante bien Sin clic cuando sea mujer Ah no, espero momentos Papi YouTube es algo estricto Y pues la verdad después se desmonetiza el canal Vamos a hacer algo más family friendly o lo que acepta Vamos a darnos de chingadazos Bueno, 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 bueno Ahora sí Vamos a ver que la verdad 150 FPS es totalmente estable Antes de continuar Quiero decir una cosa Actualmente tengo un sorteo activo de un teclado mecánico Si estás totalmente interesado en lo que es adquirir uno de estos Pues ya que es gratis Yo diría que pues quien sea se puede interesar Aquí arriba en esta etiqueta Te estoy dejando un video En el cual estoy dando los requisitos Para participar en el sorteo De un teclado mecánico nuevo Y bueno, este sorteo va a estar abierto hasta el 22 de abril de 2021 Te recomiendo yo que mires este video Para que puedas participar Y ver si cumple los requisitos Para poder ganarte un teclado mecánico Siendo así, continuamos Vale, continuemos con Dauntless Es un juego de Epic Game también gratuito La verdad se ve totalmente excelente En calidad media No estamos alcanzando los 144 FPS estables Alcanzamos aproximadamente 135-140 FPS Oye, sin ningún problema Simplemente le podemos bajar la calidad Y ya tendríamos esos 144 FPS Pero les comento Entre 140-130-144 No se van a notar bastante la diferencia Entonces si, si es jugable Y si es aprovecharle con un monitor De estas características 1080p calidad media A unos 130 FPS Y este es un juego totalmente exquisito E impresionante De mundo abierto Y pues claro, multijugador Aquí podemos ver que somos 3 personas Atacando a una vez Muy buen juego Y totalmente recomendado Vamos a continuarlo con lo que no les gusta a ustedes Fornite En calidad épica La verdad vamos a ver Que estamos sacando Unas cantidades de FPS Totalmente impresionantes Sabiendo que en épico Este juego prácticamente no anda Y bueno Aquí estamos viendo Que estamos sacando Una cantidad de FPS De 70 FPS 80 depende A veces más A veces menos Y la verdad Es totalmente fluido Se puede hacer un PvP Sin ningún problema Va excelentemente bien Y oye Y a la hora de construcciones O PvP Pues de ese estilo ¿Qué tal va? Pues la verdad Lo que puedo comentarle Es que sí Los FPS pueden bajar Un poquito a 65 O bajar de esos 70 FPS Pero oye Se restablece Sin ningún problema Esos 70 A 75 FPS Excelentemente bien Pero la verdad Puede haber bajones Pero eso no es ningún problema Se puede jugar A un promedio De 70 FPS Con calidades épicas Realizando PvP De construcciones De una manera Muy buena Esto no significa Que al tener tantos FPS Vayas a ser el mejor En el juego Pero oye Si Es más disfrutable Es más chévere Y pues la verdad Se juega mucho mejor Oye Pero la idea No era Jugar a 144 FPS Y si te digo Que puedes alcanzar Más de 144 FPS Con calidad custom Espera un momento ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aún no me has dado like? Yo te recomiendo Que por favor Me regales un fuerte like Te suscribas Si este mundo De la PC Gaming Calidad precio Te gusta Pues sígueme Que la verdad Si te gusta Todo este contenido Te recomiendo Que te suscribas Y así me apoyas Mucho o no Muchísimo Y bueno Ahora sí continuamos Con más Benchmark Que eso es bastante Interesante Bueno Calidad custom Esto es como una configuración Que yo generalmente juego Es distancia de visión En épico Sombras en medio Y anti-lizing en medio Aquí vamos a sacar Una cantidad de FPS Totalmente impresionante Ya tenemos casi O prácticamente Vamos a 200 FPS Eso es totalmente Una brutalidad Una bestialidad Y es totalmente jugable Ya estamos de sobra Aunque en mi caso Yo tengo un monitor De 144 Hz No puedo ver más de ahí Pero si tuviéramos Un monitor De más Hz La verdad Podríamos disfrutar Fortnite Con estas configuraciones A más de 200 FPS Esto es una bestialidad Hay que tener en cuenta Anteriormente fue en épico Y ahora esto es más o menos Un bajo medio Entonces se puede jugar Espectacularmente bien Sacar unos FPS Totalmente Abismales Y claro No vas a hacer que Esto no asegura Que vayas a ganar Vale Ya vimos que la verdad Pudimos aprovechar Pues varios juegos A una calidad Muy buena Muy decente Y unos altos FPS Se puede jugar De una manera Muy chévere Muy buena Una calidad impresionante Pero si Estos juegos competitivos Que a todo el mundo Le está interesando Hoy en día Ya sea para streamear Porque si Esta gráfica para streamear Es bastante buena Por el simple hecho De que te da buenos FPS Siendo así Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya ayudado Para que puedas adquirir Una gráfica calidad Precio Hay que tener en cuenta Que hoy en día Los precios están bastante Inflados Aunque yo haya conseguido Esta gráfica A unos 220 dólares No significa que en cualquier Otro lado del mundo La puedas conseguir Exactamente A este mismo precio Puede ser menos Y las cosas como son Puede ser más Porque repito Los mineros La codician Bastante Y las cosas como son Está dando bastante dinero Minar hoy en día Entonces siendo así Yo me despido Mi nombre es David Y mi canal Es Mr. Dedos Hablamos Y hasta la próxima Chao